La vida da muchas vueltas y te ofrece muchos caminos. Rosalía salió de unas tierras al sur hace 20 años, Perú. Su pasión era la cocina y le motivaba aprender de los mejores. Quería experimentar y darle una vuelta a la vida, crear sin perder la esencia de su tierra. Y vuelta y vuelta llegó a Tenerife, la isla del gran volcán, donde hace 450 años se introdujo un revolucionario alimento que cambió para siempre la historia de la gastronomía. Se plantó la esencia, se experimentó y vuelta y vuelta funcionó. Nació la papa de Tenerife. Hoy Rosalía le da otra vuelta. Y con todo el respeto, amor y pasión, basándose en nuestra papa, nos muestra su propuesta.